¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! ¡Líbrame de mis enemigos que hay muchos, solo de amor! ¡Besame un poco! ¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! ¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! Yo quiero decir cosas lindas, cuando cantes las canciones No es que fueran oraciones, para proteger mi vida y natura ¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! ¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! ¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! ¡Libro, libro, libro, libro! ¡Sale mejor quien te ha leído! ¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! ¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! ¡Sale mejor quien te ha leído, libro de amor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!